Victoria, hay una palabra en alemán, Lebenslanger Schickassaltz, y la traducción más cercana sería, tesoro del destino para toda la vida. Y Victoria es maravillosa, pero no es mi Lebenslanger Schickassaltz, significa la cosa que es casi todo lo que quieres, pero no del todo. Así es, Victoria, para mí. Lebenslanger Schickassaltz no es algo que se desarrolla con el tiempo, es algo que pasa instantáneamente. Corre a través de ti, como agua en un río, después de la tormenta. Te llena y te vacía a la vez. Lo sientes en tu cuerpo, en tus manos, en el corazón, en el estómago, en la piel. ¿Alguna vez has sentido eso? Sí, eso creo. Si tienes que pensarlo, no lo has sentido. ¿Estás seguro de que encontrarás eso algún día? Por supuesto. Todos terminan por hacerlo. Nunca sabes cuándo... o dónde. Y tenía razón. Por desgracia, el cuándo aún estaba más adelante en el camino. Pero, ¿qué tal el dónde? ¿Qué tal el dónde? Aquí tiene su cambio. Y no olvide su guitarra. No olvides. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.